¡Tremendo! ¡Vamos, Kier! ¿Quién está el jinete de Rebosa-San Jorge o no está? Al Toronto para arriba ¡Ahí van los 5 abuelitos! ¡5B ahora aquí sin inconvenientes! ¡Atrá! Más de espalda, atrás. Y sufre una desobediencia. El merchandising del concurso sudamericano a realizarse en los próximos calcomanías con el remonto a San Jorge surcando un obstáculo. Y la semana que viene tendremos las gorras para estar completamente vestidos en todo el sudamericano. ...integrante del equipo militar en cuesta. Ahí va Urolito. Signo, ve al tronco verde para Urolito. Y ahí lo vemos a puertas con hielo, alopando en dirección de los altos. Una parrilla blanca sin novedad para Urolito. Y ahora va en dirección a la combinación de troncos. Ahí lo vemos llegar al marinero Traynor. Sorteando el 3 sin inconvenientes, el teniente López Cojarelli. Ya lo tenemos de regreso acá, después de un largo curso que debió hacer. Ahora está de vuelta montado sobre puertas con hielo. Sorteando el 4 sin inconvenientes. ...y ahí lo vemos a puertas con hielo en dirección a 5A. ...5A, 5A, 5B sin inconvenientes. Pero no lo ayuden porque... ...no lo voy a tener que eliminar. Si no. Si, no es como el salto. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.